Hola traigo, ¿cómo estás? El día de hoy es 15 de marzo de 2020, son las 5 y 52 de la tarde GMT-5 y estoy en el oro, estoy en gráfico de días, bueno me han pedido que haga un análisis del oro así que vamos a hacer rápidamente un análisis del oro, vamos a ver los puntos máximos que ha tenido los puntos mínimos, cómo se ha ido moviendo este producto financiero y algunas proyecciones que podemos hacer con este producto, ¿ok? Como puedes ver en gráfico de semanas, claramente se ve el movimiento bajista que ha tenido toda la semana desde la apertura, desde la apertura de la semana anterior el movimiento hizo un máximo en 1703, si no me equivoco, mejor vamos a verlo 1700, vamos a dejarlo en 1700 para no complicarnos, ¿ok? Desde ese máximo el precio ha ido cayendo, hizo ese máximo y el precio empezó a caer cayó el lunes, cayó el martes, cayó el miércoles, el jueves y el viernes termina con un mínimo en este punto, en casi 1500, fíjate que ha caído prácticamente 200 puntos, ¿no? 1504.5 exactamente, el máximo 1702, ¿no? Pasó los 1600 y llegó a los 1500, son 200 puntos para el oro, todo ha sido de caída ¿Cómo apertura el día de hoy? ¿O cuál es la probabilidad? La probabilidad es que siga el movimiento bajista por lo menos, por lo menos a otros mínimos anteriores, ¿no? Estamos viendo que podría llegar a los 1500, 1450 como otro mínimo posible, ¿no? Aunque, como puedes ver, hay una gran acumulación de velas en esa zona, a la zona que ha llegado, así que hay una gran probabilidad de que el precio pueda ir acumulando, veremos cómo cierra este gap porque ya estaba a punto de cerrarlo no lo ha cerrado todavía y vemos que la vela todavía sigue siendo bajista Apertura, casi 1572, perdón, el precio anterior fue 1500, vamos a verlo en gráfico de días 1550, si no me equivoco, y se dispara hasta los 1572 en el gap que abre el día de hoy que abrió hace una, exactamente hace una hora, ¿no? Fíjate, mira cómo apertura desde este punto, no ha cerrado todavía el gap así que tenemos ahí una posible entrada, no ha cerrado el gap Ok, esto fue el precio mínimo en el que termina la semana 1528 y mira cómo se dispara hasta el 1572 Entonces ya estamos viendo cómo el precio del día de hoy hace un máximo en 1573, 1572, 1575, ¿ok? 1575 para verlo de esa forma Mínimos, o perdón, máximos, cada vez más bajos, caída brutal que ha tenido el oro Probabilidades, como te digo, tendría que cerrar el gap a 1528 y llegar al mínimo de 1500 por lo menos para considerar alguna acumulación Puede acumular acá en este instante, puede cerrar el gap y volver y acumular pero yo esperaría por lo menos precios mayores a la mitad o terminando o por lo menos que pase esta zona de 1600 Pasando los 1600, la probabilidad podría llevar el precio otra vez a los 1700 Obviamente que tendría que llegar a los 1620, 1650, 1680 para llegar a los 1700 Pero como estamos viéndolo ahora, la probabilidad sería de que pasando los 1600 la probabilidad sería al cista y de seguir en esta zona podría caer a los 1528 y a los 1504 ¿Cómo está en gráfico de 4 horas? Como puedes ver, el gráfico de 4 horas me muestra claramente el movimiento bajista que está teniendo toda la semana y obviamente la apertura de ahora es claramente, pues, hace el gap hace el gap, como puedes ver acá, mira, cae y empieza aquí Ese es el punto de entrada, o el último precio de la semana pasada 1528, mira como apertura con el gap hasta este punto máximo 1572, no ha cerrado el gap, no lo ha cerrado todavía 1544 a 1528 es una gran probabilidad de que el precio cierre el gap y siga el movimiento bajista o haga una acumulación, como lo ha hecho acá para volver a retomar los precios más altos ¿Ok? Así que si lo ves en gráfico de 4, pero bueno, si es el gráfico de 4 horas claramente me está mostrando que el movimiento todavía sigue siendo bajista y mira como apertura, ¿no? Esta vela de acumulación, estas velas de pivot, estas velas de cambio que me dicen que el precio mínimo podría ser 1504 al momento que abre el gap, me está dando una oportunidad por supuesto que sí, pero todavía yo esperaría porque mira, ahorita está en 1545 y hay una gran probabilidad de que llegue al 1528 yo esperaría eso y si sigue cayendo sería el 1500 ya debajo de eso, pues ya estaríamos viendo precios mucho más abajo pero yo esperaría por lo menos este movimiento como vemos, en general, la probabilidad es totalmente bajista todavía para el oro ¿Ok? Todavía para el oro, probabilidad bajista el... bueno, ahora sí le ponemos algunas herramientas algunos índices, algunos indicadores que usamos en las plataformas bueno, en otros productos como en el caso de las divisas podremos plantear algunos indicadores que yo generalmente uso al momento de operar, ¿no? algunos indicadores como los puntos de pivote las líneas de las medias móviles ¿Ok? las medias móviles que me muestran algún producto o algún... perdón alguna señal de apertura como puedes ver estamos en zona de venta totalmente para el oro ¿Ok? totalmente zona de venta el precio está por debajo de la línea 80 del estocástico las medias móviles me están mostrando totalmente una conducta bajista esta es la media móvil de 50 periodos hacia la baja la otra media móvil de 50 periodos hacia la baja hacia el alza bueno, ninguna de esas velas pues como puedes ver ha llegado o ha pasado la media móvil de 50 de 50 periodos seguimos en la zona de venta y la probabilidad como volvemos a repetirlo sería de pasar por lo menos o cerrar el gap que es 1,528 que lo tenemos acá 1,528 1,530 1,528 para llegar al precio mínimo que hizo anteriormente estamos hablando de los 1,505 1,500 exactamente para el oro ok muy bien como has visto la estrategia es muy sencilla muy fácil de seguir no nos compliquemos el trading es muy sencillo siguiendo algunas reglas básicas e importantes ok si quieres algún análisis de algún producto financiero recuerda me lo puedes pedir debajo del video también te dejo mi número de whatsapp si es que deseas escribirme y pedirme algún análisis y no olvides suscribirte al canal porque todos los días estoy haciendo análisis de mercado todos los días estoy haciendo análisis de diferentes productos financieros específicamente del euro de la libra del yen del canadiense del bitcoin también estoy haciendo varios análisis así que si te interesa saber o conocer un poco más del mercado para que entres con mayor certeza con mayor claridad al mercado pues te recomiendo que te suscribas y actives la campana porque todos los días te vuelvo a repetir estoy colocando videos muy bien recuerda si quieres un análisis pídemelo debajo del video y nos vemos mañana con otro análisis más de estos productos financieros que nos vemos y nos vemos en el próximo